A Dios doy gracias por ser mi padre, por tus reproches y consejos. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría. Porque amas la verdad, justicia y rectitud. Por ser mi padre amado y enseñarme la caridad. Te dieron nombre y variante, me enseñaste a luchar. Estaba aspirando siempre a lo más alto y a mis sueños no renunciar. Por aborrecer todo lo malo, por tus celestiales palabras. Por guiarme de las manos y encenderlo lleno de flores. Por tus palabras de aliento en mis momentos más tristes. Por tus silencios elocuentes que me calman dulcemente. Por tu expresión tan serena. Por tu belleza y tesón, torbellino de cosas buenas. Por ser un petestarrudo aferrado a tu convicción. Por mantener en alto sus ideales sin perder la calma o la razón. Por instruirme en la vida y enseñarme a no mentir. Por preocuparte por mis problemas y recompensar no pedir. Por enseñarme a no mentir valores, el amor, rectitud y compasión. Justicia, desinterés, trabajo, caridad, verdad y el perdón. Por todos tus desvelos. Por tu amor paternal. Hombres como tú hay pocos. Eres un padre ideal. Hombres como tú hay pocos. ¡Súden con Dios! Gracias por ver el video